En el caso del Pueblo Federal, si se incrementen es porque tenemos datos del INEGI, que aquí en La Paz, en el último censo, hay 63.000 viviendas, en las cuales estas 63.000 viviendas, tenemos 42.000 contribuyentes cautivos, de esos 42.000 contribuyentes cautivos, nada más 21.000 pagos. Entonces están invadiendo prácticamente 21.000, y 21.000 son modos. Entonces, buscar que coadyuvar para que se puedan generar los beneficios para poder hacer que esos vecinos contribuyentes cubran sus obligaciones, ya que el gobierno municipal también tiene una gran responsabilidad, que es la de dotar de servicios. Y sin recursos, es muy complicado dar un servicio. ¿El gobierno está incapacitado entonces para hacer este tipo de cosas? No, no, no. ¿Qué es lo que le falta al gobierno municipal para hacerlo? ¿Qué le falta? Faltan software, faltan adecuaciones, faltan fotos aéreas, faltan muchos adestamentos al área de catástrofe, precisamente donde nos ayude a determinar. Te pongo un ejemplo, hay contribuyentes que han venido pagando, tal vez de una forma regular, pero están pagando como terreno al lío, y a lo mejor ya son edificios de cinco niveles, pero esto es un ejemplo. Hay 21.000, 21.000 predios que no han venido ni siquiera a acceso a declaración como contribuyentes. Entonces, esa es la coadjuvancia de una empresa, con conocimientos mayores tal vez que los nuestros, para que podamos hacer que esta declaración sea más eficiente y sea eficaz. Si me cuestionan, ¿por qué? Me parece bien, pero también le puedo preguntar, ¿qué garantiza que realmente los contribuyentes de los Reyes de la Paz paguen al 100% sus impuestos? ¿Qué lo garantiza? ¿Ellos se comprometen de alguna manera? Mira, amigo, cuando nosotros hacemos un acuerdo con una empresa es buscar en eficientar, y eficientar es lograr mejores resultados de lo que tienen ahorita, y no de esta administración, de otras administraciones, ¿sí? Te doy el dato que tuve la oportunidad de hablar con un exsecretario del ayuntamiento, en una etapa de otro color, en el cual me manifestó que ya se ha aplicado este tipo de empresas aquí en el municipio, en el cual dio buenos resultados, pero hay nombre, se llama Víctor Olvera. Pero los 20.000 predios, ¿cuántos son ejidatarios o cuántos son ejidales? No, te puedo dar el dato, ¿cuántos son ejidales? Por ejemplo, en el municipio de La Paz hay tres núcleos, el municipio de los Reyes, Tugarro, bueno, el ejido de los Reyes Tugarro es el de Machalco, el de La Magdalena y el de San Sebastián Chimalco, y aparte existen dos núcleos comunales, que es precisamente aquí el de los Reyes y el de San Sebastián. Sí, son predios que no te los puedo determinar cuáles son en cantidad, ¿no? Solamente los señores saben, saben que se manejan por parcelas. Les doy un dato, en La Paz, o en el núcleo Gidal de los Reyes, sus parcelas, que así les llaman ellos, son de 4.000 metros cuadrados, y si te vas al núcleo de San Sebastián, son hasta de 14.000 metros cuadrados tus parcelas. ¿Cuántos de ellos tienen todos los servicios? Por ejemplo, en lo que le llamamos el ejido de los Reyes, hoy es la colonia que se le denomina Pará de San Antonio. Ellos casi, en lo que respecta a agua potable y drenaje, yo creo que estarán en un 80%. En lo que le llamamos el ejido de San Sebastián, que hoy es la famosa colonia de Lomas de San Sebastián, pues ahí son mínimos los servicios que tienen. Esta colonia tendrá que crear alrededor de ocho años, por ende, no está consolidado. En teoría existen muchas personitas que son derivados de alguien muy vival, que les doy un terranito sin servicios, ya están ahí, y que hoy, precisamente, ellos exigen al gobierno municipal de introducción a los servicios. Un par de preguntas muy rápidas, porque se me viene prisa, presidente, pero me agrada que conteste, esto es importante para nosotros. Estoy ator en el... Muchas gracias. Uno. ¿Cuánto gana esta empresa que acaba usted de contratar para la recaudación de impuestos? ¿Hay comisión para ellos? ¿Hay una contratación específica con un monto determinado? Dos. ¿Por qué no se ha buscado el apoyo de alguna universidad? Puede ser la UNAM, puede ser la UEM, el Estado de México, puede ser el propio Politécnico que se especializa. ¿Por qué no se recorre a ellos? Son bases de los cuestionamientos que hace un regidor, y por supuesto no lo ha hecho en cabildo. Te voy a comentar, efectivamente, estos señores llevarán una comisión, que esa comisión, lo aclaro, lo especifico, póngalo bien clarito, será un porcentaje, ¿sí?, arriba de lo que se recauda normalmente. Dicho de otra forma, si cada año se recaudan 10 pesos, ¿sí?, arriba de los 10 pesos... A partir de los 11 pesos, ¿estamos de acuerdo? El peso, el centavo para arriba, será lo que participe la comisión de la empresa. ¿Y qué comisión se lo asigna? Un 33%. Es interesante, por supuesto. Y lo que pasa, lo que pasa, señor, es que si yo nunca he tenido un peso más, yo tengo un peso más, pues creo que hay una ventaja. Lo que comento es una cosa bien clara, porque muchos, a veces, esta información la amarillan. ¿Por qué? Y es que van a pagar los 33% de lo recaudado, ¿no? Lo que se ha recaudado año con año, no se toca, se va a dar a la comisión, de lo que sea, arriba de lo que nunca se ha recaudado. Entonces sale más beneficiada la empresa. ¿Por qué? Porque si están recaudando, si ya tienen, si se están conformando con lo que ya hay y van a darles un tanto más. No, 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 no me entiendes. A ver. Si, si tú vienes recaudando históricamente 10 pesos cada año, y cada año no es que haya incremento de contribuyentes, sino hay una actualización de valores. Dicho de otra manera, si tú pagabas 500 pesos por tu pago de impuesto predial, al año siguiente pagarás 520, 540 pesos, 550, dependiendo de la actualización de los valores de tu propiedad, de forma general estarás subiendo entre un 8 y un 10% de tu incremento. Dicho de otra forma, si recaudas 10 pesos, el año que entras serán 11 pesos, y el año que entras serán 12 pesos con 10 centavos, más o menos. Sí, bueno, lo que se busca con esta empresa es que todos esos incrementos de esas actualizaciones, arriba de eso, tendrán un beneficio. No hay incremento... Un contribuyente más cerca, a partir de ese lepano, correcto. Si no logran su objetivo, no se resulta un 10 centavos. No hay como otras empresas, como las universidades, ese es el punto. Regularmente las empresas, las universidades, y le quiero decir que no he tenido contacto con ellas, pero sí han venido algunos que las representan, siempre buscan tener un beneficio de una general. Yo te cobro 5 pesos, haya o no haya beneficio. Sí, ya no, pero, correcto. No estamos de acuerdo, la decisión es buena ahí. Por último. Bueno, esa es mi decisión. No, no, está muy bien. Ya, es el que quiero que ustedes tome, pero esa es mi decisión. No, no está bien, finalmente. Sí, porque te digo, el otro día... Finalmente los resultados nos van a decir un poco de tiempo. El otro día vino la Universidad Tecnológica de Chagualcoyo, vino a prestarme servicios y me cobraba millones de pesos. Diera o no diera el resultado. Sí, lo que voy a decir es una buena decisión. Por último, presidente, lo que azuela a todo el país, pero que en los Reyes de la Paz se ha vuelto una gran complicación. Dígame. La seguridad. Escuchamos, aparte del incendio a un negocio, el maltrato a muchos empresarios y comerciantes en la localidad. Bueno, vamos a escuchar a un ciudadano preguntarle por la seguridad. ¿Qué se está haciendo en este asunto? ¿Cómo se resuelve? ¿Hay que adaptarse a la violencia? ¿Hay que quedarse callado? ¿Qué hay que hacer? Mira, muy buena pregunta la que tú haces. Mira, te quiero comentar que a partir del 1 de enero que yo tomé la responsabilidad de ser presidente municipal y, por supuesto, el mando de la seguridad pública municipal, se han venido realizando varias acciones operativas. Efectivamente, la delincuencia en la paz no es propia aquí nada más. Es de nuestros municipios, de nivel nacional. Y lo que nos lacera precisamente es la delincuencia nacional. Aquí hay delincuencia, por supuesto, los jóvenes que hacen asalto a mano armada, a lo mejor otro tipo de delitos, pero lo que nos están lacerando es la delincuencia nacional. Y más precisamente esos que extorsionan, que amenazan y que a veces cumplen las mismas amenazas. Estamos en coadyuvancia precisamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Policía Federal. Han sido los operativos que se requieren. Y yo también te quiero comentar que esto también va más allá. Esto es un problema integral. La sociedad también tiene que participar. Se han perdido los valores, se han perdido, por supuesto, la participación de la misma familia. Hoy las familias disfuncionales son las que también generan todo esto. El gobierno municipal tiene su responsabilidad y se tiene que asominar y se hacen acciones. Que tal vez no sean suficientes, es correcto, pero se están haciendo los propios. Pero también pedirle a la sociedad, a mis ciudadanos, a mis amigos, que también nos ayuden. Que sus hijos también se los cuiden. Que sus hijos no nos permitan salir a otras horas de las muestras. Que a sus hijos también les cuiden las actividades que se realizan. Esa es una forma muy particular que les pide el presidente de nuestro país. Ayudemos o ayudemos a que nuestra sociedad, nuestro municipio de La Paz, sí, siga el mayor tiempo. Les voy a comentar rápidamente, acabo de regresar del Congreso Iberoamericano de Cala Educativa. Ahora soy el Congreso Iberoamericano de Cala Educativa. El segundo que se realiza en nuestro país, el primero fue en Mérida, en Catán, y el segundo recientemente luego en la Cácerca. Y ahí se habló de la educación. Dijo un señor que, aunque la educación no lo resuelve todo, sin ella no se resuelve en la Cácerca. Y el principio fundamental es la cosa. Creo que ese don usted lo cita perfectamente. tendremos que hurgar en la casa que estamos haciendo los padres para después reclamar los resultados y te pongo ejemplos mira, hoy que el presidente de los padres nos llegan a la oficina concededora jóvenes con droga con nervantes y algunos son menores de edad se les llama a sus padres y los padres indignados porque sus hijos no hacen eso a veces no queremos ver la realidad por eso yo decía que es un programa integral por supuesto que al gobierno en los diferentes niveles municipales, centrales y federal tenemos una gran responsabilidad pero también le toca a la sociedad motivar para que nuestros hijos porque yo también soy padre de familia que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que ya no haya tantos santos que ya no haya tantos jóvenes que quieran traer armas y decir que pertenecen a los grupos delictivos también es cierto que faltan oportunidades por eso decía que esto es un programa integral gobierno municipal y sociedad pues ayudemos para que podamos ser una mejor sociedad un mejor país y por supuesto tener una población que ahorita está realizando o niñez y a datos sean gente de bien pues el siguiente próximo martes ojalá y tenga usted la oportunidad de escucharme mi comentario ojalá y tenga usted la oportunidad